La carretera longitudinal del norte, esta carretera pues yo creo que muchas personas la conocen, este tramo de carretera y de alguna manera pues desde su construcción empezó a presentar diferentes problemas y en este tramo específicamente pues se daba un desplazamiento de la montaña debido a acumulación de agua, esa acumulación de agua pues hacía que pues un tramo de la carretera se volviera inaccesible, los vehículos pues no podían transitar, incluso yo me recuerdo cuando venimos a ver este tramo hasta había crecido monte en la carretera, es decir prácticamente y sólo había un carril y estaba a punto de perderse también el único carril que había, entonces el presidente nos dijo no hagamos una solución pero hagámosla bien porque ya esta carretera pues la habían reparado tres veces en gobiernos anteriores y las tres veces que se repararon pues las tres veces se dañaron, entonces no queríamos botar el dinero porque el dinero del pueblo salvadoreño, entonces gracias a nuestros amigos del gobierno de Japón también, ellos trabajaron con nosotros en este proyecto en la parte del diseño para poder hacer perforaciones en este sector a un lado de la montaña y pues de esa manera poder poder controlar el agua que tenía acumulada la montaña y que normalmente pues no tenía donde drenarse y eso hacía que se dieran socavones y se fueran haciendo los desplazamientos. Entonces luego de terminar el diseño pues con fondos del Banco Mundial sacamos un proceso de licitación, presentaron las empresas las ofertas, adjudicamos, contratamos y bueno ahora podemos ver los frutos, hicimos 1400 metros aproximadamente de perforaciones en este sector, fueron tres tramos donde realizamos perforaciones horizontales en la montaña para poder hacer toda una serie de obras de drenaje para poder garantizar que pues esa agua que normalmente pues está acumulada en este sector se pudiera drenar. De hecho pues acá tenemos un pozo donde prácticamente tenemos 40 litros por minuto de agua que pues es descargada en ese sector y esa es agua que normalmente pues no tenía donde drenar y como no tenía donde drenar pues se daban los desplazamientos. Ahora con esta obra que ya está funcionando pues ahí podemos ver los resultados, son 40 litros por minuto prácticamente los que está drenando. Además pues de una serie de obras de drenaje, recuperamos la calle, hicimos la base, la subbase, colocamos el asfalto, la señalizamos, este tramo, hemos colocado flex bin también en todo este sector para poder garantizar seguridad vial, colocamos grama en toda esta zona para poder estabilizar también los taludes y bueno, realizamos un canal de concreto como parte de las obras de drenaje, etcétera. Pero bien, más allá de eso lo importante es que hoy le estamos dando una solución real a las familias de cabañas que normalmente pues en este tramo era difícil acceder y que incluso pues si lo hubiéramos dejado así se hubiera perdido este tramo de la carretera. Un problema que vino desde la construcción de este proyecto y como menciono pues varias veces se reparó, lamentablemente pues nunca atendieron el problema real, incluso algunas veces de las que se reparaba, la siguiente semana pues ya se estaba dañando, es decir, era a una velocidad bastante rápida el deterioro que sufría la calle a pesar de las reparaciones y eso es por la acumulación de agua que ahora pues ya se está drenando a través de las obras que hemos desarrollado, donde el gobierno de Japón pues nos dio la donación del diseño y a través de fondos del Banco Mundial pues sacamos el proceso de licitación, lo adjudicamos, lo contratamos y en el gobierno del presidente Nayib Bukele pues lo estamos entregando. La alcaldía municipal estuvo coordinando bastante con nosotros para poder desarrollar los trabajos, los diputados de la asamblea legislativa pues aprobaron el presupuesto para poder desarrollar el proyecto y al final pues es un trabajo en conjunto. Gracias.